... Hoy Shakira presenta en Madrid su primer perfume... ...y yo vengo a que me cuente el secreto de cómo seguir oliendo bien... ...después de tres horas de concierto... ...moviendo las caderas. Este debe de ser el Palacio de Santa Bárbara... ...porque madre mía, cuántos fotógrafos... ...a ver dónde es la rueda de prensa... ...uy, y estas hojas aquí tiras en el suelo... ...y hablar con la organización... ...yo creo que a Shakira esto no le va a gustar mucho... ...entonces si me dejáis una escoba... ...y lavarlo en un momento, que a mí de verdad no me importa... ...pídele una escoba a cualquiera que se nos ha enviado allí... ...la, la, la, la... ...qué buena mitad de casa que soy... ...luego me regaláis un perfume o algo, ¿no?, por lo menos... ...ya sube todo el mundo, voy a coger sitio... ...la gente ya viene súper equipada... ...ceta en sus propias escaleras... ...otros unas banquetitas... ...perdona, ¿me dejáis la escalera para ver mejor a Shakira? ...no... ...es que no la veo bien... ...y aquí está Shakira... ...al centro-derecha, izquierda, madre mía, qué locura... ...ya está... ...pues yo me voy a sentar como una chica buena... ...uy, qué rueda de prensa más rara... ...nos hemos quedado así como en la intimidad, ¿no?, se ha ido todo el mundo... ...buenvenidos y gracias a todos... ...soy Cristina Pedroche, sé lo que hicisteis... ...encantada Shakira... ...tu perfume se llama S... ...le has puesto ese nombre... ...para que cuando la gente vaya a comprar un perfume... ...y el dependiente le diga... ...¿cuál quieres?, y digan... ...S... ...así vender más... ...claro, te has estudiado marketing... ...esta esencia... ...es muy parecida a mí... ...y a lo que me gusta... ...en el mundo del olfato... ...entonces decidí que... ...que lo mejor era poner una S, ¿no?... ...quiero que me ayudes a cantar esta canción que he compuesto... ...para apoyar a la selección española... ...¿ah, sí?, sí, la he compuesto yo... ...espero que no te moleste que el ritmo he cogido... ...la de Waka Waka... ...ah... ...es un esplagio... ...que me he traído el bombo y todo... ...es igual que la tuya... ...pero con otra letra que he inventado por mí... ...¿vale?... ...saluda a la roja... ...es el momento... ...estamos aquí para ganar... ...a los chilenos... ...si no pasamos... ...vaya canteo... ...aunque podemos echar la culpa a Carbonero... ...S... ...S... ...La Roja en África... ...Casillas Villa... ...eh, eh... ...para marca... ...eh, eh... ...S... ...S... ...La Roja en África... ...La Roja en África... ...eh... ...hala... ...un resultado... ...España-Chile... ...ay, ojalá pudiera... ...adelantarme eso... ...pero les deseo toda la suerte, nada más... ...a ver si me consigues un perfume... ...sí, sí... ...yo me considero una mujer de hoy... ...como has dicho tú... ...sí, sí, te veo... ...y además... ...te mereces un perfume... ...después de haber... ...bailado, cantado y tocado el... ...el, el, el, el... ...¿cómo es el redoblante?... ...¿cómo no le vamos a dar un perfume?... ...por Dios... ...en el fútbol no se moja... ...pero es maja... ...maja, moja... ...maja, moja... ...yos humidistos, el, 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 el fútbol no se cae... ...nos